Hola amiguita, ¿cómo estás? Bien. Una pregunta, si tienes que decidir entre un plato de comida y una muñeca, ¿qué prefieres? La muñeca. ¿La muñeca, seguro? Sí. ¿Un plato de comida o la muñeca, qué prefieres? La muñeca. Ok, toma la muñeca. Gracias. Hola amiguito, ¿cómo estás? Bien. Una pregunta, si el día de hoy te dijera, ¿qué prefieres? ¿Un plato de comida o un juguete? ¿Qué recibirías? Un plato de comida. Ay, ¿por qué sería eso? Porque un plato de comida es más importante que lo material. ¿Y quién te enseñó eso? Mi padre, él fue quien me inculcó estos valores, de que un plato de comida es más importante que lo material. Qué bien, campeón. Felicidades. Recibe, por favor, tu plato de comida. Espero que te guste. ¿Y tu papá? Ah, mi papá, él está trabajando. ¿Está trabajando? Sí. ¿Pero está cerca? Sí, está cerca, está cerca. ¿Puedes llamar a tu papá? Claro. Llámalo un momento, por favor. Ven y te ayudo. Búscalo, anda. Está muy lejos tu papá. Está muy lejos. Más o menos. Más o menos. Ya estamos cerca. Aquí, por ahí. Por aquí. Es, creo. Ajá, acá creo. Síganme. Voy contigo. Ajá, aquí es. Llegamos. Aquí tenga mucho cuidado. Ok. Pasa con cuidado. Papá. Papá. Hola. Hijo. Te acertes bien. Mira, padre. Hay un pequeñito, un pequeñito problemito. Y es que este señor me vino a traer una comida. Pero te he dicho que no acepte nada de personas ajenas. No, no, señor. Papá, yo yo, Viviente, no hay que aceptar a las personas ajenas. Es que tengo hambre. Buenas tardes, señor. Te comprendo. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, te lo puedo ayudar, amigo. Mire, espero que no me lo tome mal, pero yo le di ese plato de comida al niño. Lo que pasa es que yo le he dicho a él que no acepte nada de personas extrañas, si quiere. De verdad. Bueno, está bien. Mire, acéptelo, por favor, de todo corazón. No, recíbalo. Y disculpe tanto que le esté insistiendo, pero se ve que ese niño tiene hambre. Tómelo, por favor. Acéptelo sin ningún tipo de desconfianza. Lo que sí me parece impactante y quiero comentarles que, fíjese, yo le dije a él que qué prefería. Si prefería un plato de comida o si prefería un juguete. Y me impactó mucho que él decidiera por el plato de comida. E incluso me dijo que prefería la comida porque lo demás era material. Y eso, bueno, lo que denota es lo bien que usted lo ha educado en valores. Y me parece muy importante que él esté así, que esté muy bien educado. Una pregunta. ¿Será que usted me puede regalar cinco minuticos para poder seguir conversando? Sí, ok. Adelánteme. Claro. Muchas gracias nuevamente y le reitero, le felicito por esos valores que le está dando a su hijo. Una pregunta. ¿Usted vive aquí o este es su trabajo? Como ves, yo trabajo en este terreno. Lo que pasa es que cerca en este bloque yo vivo alquilado. Y lamentablemente este es el único lugar donde puedo trabajar por mi condición. Es triste, pero es así. Y le pregunto porque lo veo así como un poco angustiado. ¿Usted se encuentra bien? Oye, si te soy sincero y te cuento mi historia, de verdad, no es para menos, amigo. Todo empezó desde muy pequeño, desde que tenía 15 años, quedé huérfano. Me... Empecé a vivir en la calle. Wow. Sí. Y luego, al tiempo, voy creciendo, hago mi vida. Bueno, conozco a mi esposa, tenemos a nuestro bebé, nace con una condición motriz bastante severa. Caramba. Y luego, seguido de eso, mi esposa embarazada de mi segundo hijo fallece. Y wow, eso ya todo... Y allí continuó mi desgracia. En mi casa, el tiempo, se viene la placa y me aplasta, dejándome bastante mal. Lesionado de la pierna. Es lo que noto que tiene en su pierna, ¿cierto? Sí, lesionado de la pierna, toda la parte de la cadera. Quedé muy mal, de verdad. Wow. Pero, muchas desgracias juntas. Y, como comprenderás, en esta condición, es difícil que me den trabajo. Ya que no existe la empatía para nosotros, las personas con discapacidad. Es eso, amigo. Y a esta altura, ¿nadie los apoya? ¿Alguna institución? ¿Algún organismo? ¿Los vecinos? ¿Alguien que los apoye a ustedes por la condición que tienen los dos? No. Nada más somos mi hijo y yo. La verdad. Y otra pregunta, ¿el niño estudia? Te respondo con pena, no. Porque somos como te digo. Somos él y yo. Y aquí lo tengo, pues. Lamentablemente. Mire, yo sé que a veces la vida puede ser un poco difícil. Pero, ¿usted cree en Dios? Sí, señor. Mucha fe lo digo. Y gracias por presentar. Entonces, déjeme regalarle unas palabras. Todo en Cristo se puede. Usted lo que tiene es que tener mucha fe. Yo sé que lo que le ha pasado en su vida, todo lo que me cuenta, es muy fuerte. Pero con fe, creyendo fuertemente en Dios, usted va a salir adelante, va a salir adelante con su hijo y las cosas se van a solucionar. Lo que tiene es que no desesperar. Yo sé que ha sido muy difícil por todo lo que usted me dice, pero tiene que tener fe. Amén, amigo. Recibo sus palabras con mucho cariño. Mire, no vaya a tomar a mal lo que le quiero decir, pero yo me dedico a hacer experimentos sociales. Y el día de hoy, yo no creo en casualidades. Y el día de hoy, Dios me los puso a ustedes dos en el camino para poder ayudarles. Y me gustaría ayudarlos mucho más. ¿Ustedes desearían de que yo pueda ayudarles? ¿Aceptamos ayuda? Sí, padre, aceptaremos la ayuda. Claro, está bien. Dios le mandó esta oportunidad el día de hoy y les quiero dar una sorpresa a ambos para ver si podemos ayudarles a cambiar un poco su vida. O sea, usted puede pedir permiso para que me acompañe. ¿Se podrían venir conmigo? Sí, señor. Déjeme hablar con la encargada, la señora Marta. Y estamos aquí, pues déjeme solucionar eso. Muchas gracias. Bueno, Diego y papá, entonces quiero que se vengan conmigo porque quiero darles una sorpresa. Así que, ¡vamos! Vamos. Vamos. No te dejemos. No. Gracias, amigo. Gracias. Gracias, amigo. Gracias. Tu bolsito. Una de las cosas que más me gusta de hacer trabajo social es poder ayudar a muchas personas, conectar con ellas. Y el día de hoy, estos dos amigos se van a llevar una muy buena sorpresa. Quédate conmigo y ayúdame a cambiar vidas. Ya nos falta muy poco, amigos. Ya vamos a llegar al sitio que les indiqué. ¿Está bien? Está bien. Está bien. Hasta aquí, amigo. Hemos llegado. ¿Recuerdas que te comenté de dos regalos? Sí. El primero, quiero entregártelo de nuevo. Lo tiene tu hijo en tus manos. Gracias. Ábrelo. ¿Casa? ¿Qué dice allí? Dice casa. Casa. ¿Casa? ¿Qué significa esto, amigo? ¿Qué crees que signifique que tenga la palabra casa dentro de la comunidad? Papá, será que están jugando con nosotros. De verdad que nos está tomando el pelo, amigo. Para nada. Dice casa porque el día de hoy, a ambos, el primer regalo que quiero darle es un nuevo hogar. Papá, ¿está nombró mi alma? Sí, quiero entregarle las llaves de ese hogar. ¡Wow, papá! ¡Esto es real! ¡Quiero una casa! ¿En serio? Sí, papá, ¿en serio? Bueno, hijo. Papá, lo logramos. Muchas gracias, mamá, por no abandonarnos. Gracias. Por estar siempre con nosotros. De verdad, no tengo palabras, amigo. ¡Wow, papá! ¡Esto es un milagro! No hace falta, no hace falta agradecer. Más bien, quiero que entremos, que entremos a su hogar. Pueden probar su llave y empezar a ingresar a su hogar. Quiero que lo conozcan. Ok. Ven, Diego, te ayudo con esa comida, para que puedan entrar. Espera, papá, creo que ahí tienes que poner hacia abajo. Ah, creo que esconder. ¡Guau! 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 ¡Papá, mira! ¡El señor estaba diciendo la verdad! Bienvenidos a su nuevo hogar. ¡Guau! No lo puedo creer, amigo. Hogar, dulce hogar. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ese es mi hijo! ¡Papá, no logramos! ¡Esto fue milagro! ¡Ese es un grito! Adelante. ¡Papá! Y ahora que estás sentado, ahora que te vas a sentar, quiero darte el segundo regalo. Me habías dicho que ha sido difícil conseguir dinero para la operación. Sí, sí. Complicado. Y ha sido muy complicado. Sí, señor, está muy complicado para la operación de mi padre. Observa muy bien. Y levanta, Diego. Levanta ese. Ok, sí, levántalo. Mamá, papá, mira. Ese dinero quiero dártelo. Ese dinero quiero dártelo también para que puedas tener tu operación y puedas arreglar la situación de tu pierna. Papá, esto es un milagro. Y esto no termina aquí. Con el favor de Dios, creyendo fuertemente en él, pudimos conseguir la operación de Rocky para que estuviese completo y pudiese seguir su familia adelante con Diego. Quiero dedicarte este mensaje y agradecerte todo lo que has hecho por mí y mi familia. Gracias. 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 Gracias.